Con la nueva central de equipos y esterilización del Centro Nacional de Radioterapia, se podrán desinfectar los equipos y el instrumental que se utiliza para el tratamiento de pacientes con cáncer, lo que mejorará la rapidez y la calidad de atención. Es un instrumental que es básico para estarse utilizando constantemente con un y otro paciente y ahora vamos a tener la capacidad de estarlos haciendo de manera constante, permanente, más rápida, lo que nos permitirá ser más eficientes, más fluidos en la atención a los pacientes. Aquí también en esta área de central de equipos y esterilización es donde se preparan los guantes, se prepara la casa, los algodones, los taponamientos, los líquidos que se utilizan para la atención a nuestros pacientes. La construcción de esta central tuvo una inversión de casi dos millones de córdobas que incluye infraestructura, equipos e insumos. En diciembre me operaron la primera cirugía que me hicieron y en junio me hicieron la segunda. ¿Un proceso difícil? Bastante difícil, duro para uno. ¿Importante la atención y toda la tecnología que tienen aquí? Así es, la tecnología es muy linda aquí, yo veo muy lindo este hospital para todas las personas que pasan por cáncer. Creo que estamos pasando este proceso y para mucha gente, verdad, que igual va a ser mejor todavía. ¿Cuánto tiempo tiene de ser paciente? De aquí tengo una semana, tres días. ¿Cuál es su cáncer? En la cabeza, igual me salió un tumor en la cabeza. ¿Qué edad tenés? 35. ¿De dónde sos? De Ginotepe, Carazo. El Centro Nacional de Radioterapia anualmente brinda unas 55 mil atenciones. Los pacientes proceden de todas partes del país. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!